Si ustedes son fans de programas donde arreglan autos como Car SOS, Wheelers Dealers y Gas Monkey, alguna vez han preguntado, ¿cómo sería manejar esos autos que aparecen allí? Y bueno, nosotros igual aquí en Quesada Racing nos hemos preguntado, no tenemos la posibilidad de manejar esos autos, pero tenemos el chance de manejarlos virtualmente en los simuladores. Entonces, quédense aquí con nosotros en Quesada Racing en este nuevo segmento o set de videos donde ustedes ven los autos en la tele y nosotros los manejamos en el simulador. En este primer video tenemos Car SOS, Car SOS es un programa que sale, bueno, parece National Geographic distribuido por Disney. Creo que realmente es hecho por ITV4 en el UK y son los dos presentadores, Pete Townshed y Tim Chown. Bueno, lo que hacen es arreglan autos para gente que se lo merece, ¿no? Normalmente las personas que aparecen en el show tuvieron algún percance, algún accidente, algunos tuvieron cáncer, otros están cerca de no perder la vida. Entonces, pues es bastante, en algunos momentos es bastante emotivo o emocional el programa y lo que hacen ellos es arreglar el auto y entonces, y de sorpresa, entonces al final del episodio les entregan el auto todo arreglado y pues es la verdad, es muy emotivo ver personas que pensaron que ese auto que estaba ahí guardado, normalmente los autos están para tirarse y que jamás lo iban a poder manejar o siquiera, siquiera ver terminados, pues lo ven allí, ¿no? Entonces es bastante emocionante, bueno, perdón, es bastante emotivo. Entonces, a mí me encanta Car SOS y hoy estaba viendo un programa de estos y vi un auto que se llama el Ford Escort México. Y el Ford Escort México es un auto producido en México porque la verdad es que no me acuerdo, o sea, digo, tenemos autos icónicos en México como el Volkswagen Beetle, que es bastante icónico en México, pero el Ford Escort México jamás. Tim y Pete, pues recuperan el auto, bueno, no recuperan, sino van por el auto, de esta persona que pues tuvo cáncer y pues no pudo terminar el auto. Normalmente la idea de las personas es arreglarlos ellos mismos. Y bueno, por las circunstancias de la vida que les platico, cáncer, pérdida a veces de familia o a veces cuidar a alguien que está enfermo dentro de la familia, y bueno, pues el proyecto de arreglar el auto, pues no se puede cumplir. Entonces, en Car SOS lo arreglan. Y bueno, aquí vemos escenas del auto como se veía antes y cómo terminan. Entonces, vemos aquí el auto ya terminado. Vemos aquí, vamos a ver escenas de la familia cuando se los entregan. Entonces, bastante emotivo. Pero bueno, me puse a investigar sobre el Escort Ford, o el Ford Escort México. Bueno, el Ford Escort fue una, es un auto que se produció por allí entre 1968 y el 2000. Es decir, y este rango específicamente de la primera generación fue entre el 67 y 75. Y el Ford Escort México no tiene nada que ver con que haya sido manufacturado en México. O sea, no es como el Volkswagen Beetle que dicen, ah, es un Volkswagen Beetle México, mexicano. Bueno, pues lo hicieron en México, no. El Ford Escort México no tiene nada que ver con ser fabricado en México. Lo que pasa es que Ford metió el Ford Escort a competir en los rallies, ahí en los 70s. Y hubo el rally London, México, donde ganó Escort. Entonces, lo que hicieron fue fabricar una edición especial del RS 1600. Entonces, nació este Escort Ford México. Entonces, no tiene nada que ver con México, pero me llamó la atención. Entonces, dije, bueno, pues este puede ser el primer programa que hacemos aquí en que se haya raíces acerca del Ford Escort. Entonces, ahora vamos a ir a manejar el auto. Ahora, ya que ya lo tenemos aquí, ya lo conocemos, pues vamos a irlo a manejar a Zeta Corsa. Y también después lo vamos a ir a manejar a Project Cars. Y también después lo vamos a ir a manejar a Zeta Corsa. Entonces, aquí vamos con nuestra primera experiencia con el Ford Escort RS 1600. Y lo primero que vamos a hacer es buscar una Liberty. Entonces, ahí vamos a agarrar la amarilla con negro, que es la que se parece ahí a la que hicieron en el programa de Cars OS. Luego nos dimos cuenta que hay unos Liberty que tienen la de México. Eso fue porque seguimos usando el auto. Nos pusimos a, incluso organizamos internamente ahí con la inteligencia artificial un campeonato con el RS en Brandhatch y Silverstone y National en Red Bull. Porque el carro, como están viendo, se maneja precioso. O sea, me encantó cómo se maneja el auto. No le movimos absolutamente nada de la suspensión, el gear ratio de las velocidades, el anti-roll bar. Creo que no tiene anti-roll bar. Pero no le movimos nada de la suspensión ni nada. Entonces lo dejamos así como está en stock y el auto se maneja divino. Bueno, la verdad es que nos encantó y les digo, nos encantó tanto que organizamos luego internamente. No lo tenemos aquí en video, pero un campeonato ahí en Assetto Corsa. En Assetto Corsa puedes organizar campeonatos con la inteligencia artificial. Y nos encantó, o sea, se maneja precioso. Aquí los voy a dejar aquí con el último pedacito de la Vuelta en Barcelona para que vean cómo se maneja. La Vuelta en Barcelona Y bueno, después de varios intereses. Entonces tenemos ahí 2.22, 3.93. A lo mejor se puede mejorar, pero bueno, es el tiempo que registramos aquí en Barcelona. Entonces vamos a tener luego una tablita con los tiempos para... Así como en Top Gear, que tienen sus autos y tienen los tiempos, así vamos a nosotros en Barcelona. Y en Grand Hatch. Entonces aquí nos fuimos a Project Car 2. Y aquí tienen 3 autos. Tienen el Skull, el RS 1600, que es el auto de calle, el de Racing y también tienen el de Rally. Entonces vamos a probar los 3. Entonces primero vamos a ir con el de calle y vamos ahí a buscar ahí un livery igual. Este un livery aquí amarillón como el de caro, eso es. Y bueno, aquí se lo estamos mostrando para que vean cómo se ve el Skull. La verdad es que es un carro bastante mono. No es así como que lo más precioso. Pero está, digamos, interesante. Y como les digo, de manejar nos ha encantado. Entonces aquí vamos a manejar el RS 1600 de calle. Y lo primero que vamos a notar de este auto es que no se maneja igual que el de Racing. Entonces suponemos que el de Racing, que está aquí en Project Car, digo, porque luego lo verificamos por cómo se sentía, pues es igual al de Assetto Corsa. Y este de Road, pues es otro completamente diferente, que en Assetto Corsa no existe. Entonces de entrada, pues aquí vamos a hacer como 5 segundos más. O no, más, más, como 5 segundos más, porque en Brand Hatch estábamos haciendo alrededor de 57, 2 más o menos. Entonces aquí vamos a hacer casi casi 1 o 5, una cosa así. Los cambios también están por otros lados. Entonces aquí normalmente pasamos en 2 y acaso tercera. Y aquí pues tienes que pasar en tercera. Luego hacer el cambio a cuarta. Entonces aquí estábamos aquí como que tratando de ajustar un poco el manejo. Pero de plano este, pues no se siente igual que el de Racing, ¿no? O sea, se nota que este es un carro stock, que no tiene suspensión. Y además el motor, ¿no? Porque el otro es mucho más rápido. Entonces el otro va mucho más rápido, aceleras más rápido y pues se siente mucho mejor, ¿no? Entonces, pero pues este es el auto de Road, por decirlo así. Y pues tuvimos aquí la oportunidad de manejarlo en Project Cars. Se maneja bien, pero para nada como el de Racing, ¿no? Entonces aquí el de Racing, vamos a seleccionar un Liberty, no sabíamos si el amarillo, pues no nos gustó tanto. Y también andamos usando el del 53, que es decir, que el número que usamos aquí en que sería Racing, porque es un número primo. Entonces nos gustan los números primos y el 53 no nos gusta. Porque nos gusta el 5, nos gusta el 3. Y además 53. Entonces aquí ya empezamos con el de Racing y aquí ya nos dimos cuenta. Ah, sí, este es igual que el de Assetto Corsa, porque se siente igual. De hecho, mismos puntos de frenado, cambios. Entonces exactamente igual el auto. Y la verdad es que el setup que tiene aquí Project Cars es muy parecido al setup que tiene Assetto Corsa. Y se siente igual, el carro se siente muy bien. Personalmente me gusta un poquito más cómo se maneja en Assetto Corsa. Me gustó mucho más. Y además en Assetto Corsa en PlayStation. A lo mejor digo una barbaridad, pero en PlayStation nos gusta más el Assetto Corsa que en PC. En PC es súper buguiento. Al menos todavía no le hemos agarrado bien la onda de cómo hacer el setup correctamente. Entonces, el Assetto Corsa nos gusta más este auto. Pero aquí se siente muy bien, se siente perfectamente. Y la verdad es que se los recomendamos. O sea, si tienen chance de tener, si tienen Project Car 2 o Assetto Corsa, agarren el RS 1600. Porque se maneja súper bien. Y bueno, aquí nos fuimos con el auto de Rally. La verdad es que en Rally somos bien papas, somos bien maletas. Entonces, pues no vamos a hacer aquí muchas vueltas. De hecho, creo que hicimos como una o dos vueltas. Y en la mayoría, pues nos salíamos y nos marcaba aquí los tiempos ilegales. Pero también se siente súper bien el auto. El auto derrapa muy bien, acelera muy bien. Es muy, muy estable. Entonces, no es sorpresa de que este Rally, perdón, este auto en los 70, pues dominara los Rally. No, porque es rápido. La tracción trasera es un auto de tracción trasera. Al menos hasta el 75, creo que de tracción trasera. Ya luego empezaron a sacar tracción delantera. Entonces, es un FR que se maneja muy bien en Road. Y aquí en Dirty también se maneja muy bien. Aquí lo único que nosotros somos bastante malos y pues no manejamos muy bien. Entonces, ya para más o menos terminar, pues vamos a ir ahora a una carrerita que hicimos aquí en BrankHatch. En Brindy, en el corto, con Inteligencia Artificial. La pusimos aquí en Hard, a ver cómo nos va. Entonces, arrancando con 15 autos ahí por el número 10. Digo, para que se nos rebasara, que se pusiera medio interesante. Y bueno, ya a ver si podíamos rebasar aquí a los autos de Inteligencia Artificial. Difícil. Sí, está un poco difícil, pero no está tan, tan, tan difícil. Después de estar practicando un poco en BrankHatch durante un rato, pues aquí más o menos la estábamos moviendo. Entonces, aquí logramos ya meternos, creo que en posición. Ya vamos en la número 7. Nos metimos aquí a la Inteligencia Artificial. Y pues estamos aquí peleando freno un poco, a veces un poco raro en algunos lugares, incluso en Hard. Entonces, no siempre es fácil seguirlos porque a veces hacen cosas un poco extrañas. Pero bueno, aquí le ganamos la posición a este JCA. Mi pantalla es medio chiquita. Ahí se nos trata de clavar, pero pues le vamos a ganar aquí la acelerada en la recta de BrankHatch. Entonces, bueno, aquí los dejo un ratito, aquí que van a, bueno, aquí no rebasó, pero eso lo vamos a rebasar más adelante. Acá le vamos a ganar la acelerada. Y pues lo vamos a rebasar. Les digo, hacen a veces cosas raras. Entonces, aquí le ganamos el Inside. Y pues, como se dice, lo rebasamos aquí un poquito más adelante. Entonces, les voy a dejar aquí que disfruten un poco la carrera. Y bueno, ya en la última vuelta estamos ahí en la posición número 6. Ya hemos avanzado una y ya hemos ganado cuatro posiciones. Pues estamos aquí luchando por a ver si ganamos la última posición, a ver si se la ganaríamos aquí al número 85. Y bueno, ahí en la, después del hairpin en BrankHatch se la ganamos. Como les digo, a veces suenan un poco raro los de la inteligencia artificial. Entonces, después íbamos ahí, tenemos una, la ganada. Perdón, no era la última vuelta, es la penúltima vuelta. Aquí es donde vamos a estar en la última vuelta. Entonces, ya nos acercamos ahí al quinto lugar. Vamos a ver si aquí en el hairpin le podemos ganar igual que lo ganamos en la cuarta. Estábamos un poco lejos y entonces no nos íbamos a clavar. Aquí le pensamos, aquí va a frenar medio raro y a lo mejor podemos ganar la posición. Pero bueno, nos mantuvimos ahí atrás del jugador artificial de la inteligencia del Playstation. De Assetto Corsa. Y bueno, vamos a aprovechar a ver si aquí en la última, en la última curva, antes de la recta final le podemos ganar. Ahí frenó un poco raro y le dimos un lleguecillo. Pero pues íbamos ahí más o menos por adentro y pues nos abrió la puerta. No fue así el movimiento más limpio que hicimos a la inteligencia artificial, pero estuvo divertido. Y bueno, aquí ya cerramos Brand Hatch en cuarto lugar. Y bueno, como resumen, les digo, el auto este nos encantó en carrera. Se siente igual maravilloso. Les digo tanto que luego nos agarramos y hicimos un campeonato interno con Assetto Corsa. Y nos ha encantado. Y bueno, esos son los tiempos que hicimos. En Barcelona hicimos 2.22.393. Y en Brand Hatch hicimos 57.187. Entonces pues vamos a ver cómo nos va después con otros autos que revisaremos acá. Y pues iremos ahí poniendo la tablita para ver cómo nos va y a ver cómo vamos haciendo la competición entre los autos así al estilo Top Gear. Bueno, y no es sorpresa porque el Escort México y en general el Escort RS es tan apreciado por los coleccionistas de autos y por la gente que le gustan los autos pues vintage antiguos. Es un carro que se maneja fantástico. Nos encantó cómo se maneja. Creo que nos hemos hecho adictos al Escort. Después de hacer los videos estuvimos una tras otra tras otra y bueno, estamos buscando a ver si encontramos algún campeonato, aunque sea ahí interno en Assetto Corsa o en Project Card 2, donde podamos usar más el Escort. Porque la verdad es que nos encantó y pues yo creo que vamos a seguir usándolo por allí en Assetto Corsa y Project Card 2. Y bueno, si ustedes tienen chance, pruébenlo. La verdad es que es un auto que se maneja muy, muy bien y como les digo, no es sorpresa que en la vida real sea tan buscado y los coleccionistas se vuelvan locos con ellos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por el tiempo que han pasado. No se olviden de darle like si les gustó el video, subscribe, campanita y ojalá esta edición de los autos que aparecen en la tele, nosotros los corremos aquí en que se arraicen, les guste. Entonces vamos a ver si encontramos algún otro interesante y bueno, veamos algún video de cómo esos autos que vemos ahí en la tele y los arreglan, bueno, pues cómo se manejan, si no en la vida real, al menos aquí en el simulador. Entonces, nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video de Quesadilla Racing. Subscribe, like, campanita. Gracias. Bye. Chau. Chau.